¿FBI? ¿Viene a proteger al Banco Mundial? ¿No sabe quiénes son? ¿Lo que le hacen a la gente normal como usted y yo? ¿Qué tal si me lo explica? Quiero ayudarle, Bruce. Déjeme ayudarlo. Cuando fui a Vietnam me dijeron quién era el enemigo y creí que era verdad. Y cuando volví, ¿sabe qué vi? ¿Qué? Vi al enemigo de verdad. Y está justo ahí. Son los dueños de todo. Lo entiendo. No creo que sea así. No creo que sea así. Tengo que hacer algo. ¿La razón de qué? De que salgan con la suya, de que se aprovechen de todo. No mueve ese rifle, Bruce. Es que nadie se atreve a hacer nada. A nadie le importa. ¡Que no mueve el rifle! ¡A Ronald Reagan no le interesa!